Gracias a Dios por sus vidas, un nuevo día, un nuevo tiempo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Hoy estoy con una linda pareja, ellos son los líderes matrimonios de nuestra congregación. Hoy estamos en las espaldas de la iglesia para que ustedes vean las cosas que Dios está haciendo y las que va a hacer. Alfredo siempre escribe en el sobre, en su ofrenda y pone y da una ofrenda especial para el ensanchamiento de las estacas, para que la iglesia crezca. ¿Cuál es tu visión con referente a eso? Estamos pisando un terreno santo, acá se habla buena palabra y hemos estado sembrando semilla para que la extensión del reino de Dios sea una promesa cumplida. Por eso aquí en este lugar, esto que están viendo es el pasado de nuestra iglesia, porque ya ha empezado un nuevo futuro. Aquí levantaremos el templo, aquí estaremos poniendo y con su ayuda y su participación, cada puntilla, cada tabla, cada ladrillo será sembrada en un lugar santo. Amén, así es. Miren lo que dice Romanos 5.5 Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Martica, cuéntanos, ¿qué hizo el Señor el día que llegaste a este lugar? A ver, nosotros desde que pisamos esta casa, sentimos, este es el sitio donde nosotros vamos a crecer, vamos a dar de lo que el Señor nos va a dar. Y así ha sido, para mí, para mi esposo y para mis hijos, ha sido un lugar de bendición, un lugar de crecimiento, un lugar muy especial. Amén, qué lindo como Dios obra, ¿no? Y encontrarnos en el camino, trayéndonos a la comunidad cristiana carismática, la esperanza en el lugar santísimo. Y de verdad, también aparte de eso, Alfredo es el que les traduce a las personas que no escuchan ni pueden hablar. Él es el traductor, qué privilegio y qué bendición. Muchas gracias, pastora. Un día estaba yo aquí en la iglesia y pensaba, en medio de la oración y del alabanza, y le pedía al Señor que me mostrara cuál era mi papel aquí, cuál era el ministerio que debería desarrollar acá. En ese momento, alguien me tocó el hombro y me dijo, mira quién acaba de llegar. Y eran dos sordomudos que llegaron por primera vez a la iglesia. Fue una respuesta inmediata de Dios y me dijo, aquí está parte de tu ministerio. Bienvenidos todos, vengan, apoyen y háganse parte de nuestra comunidad de amor. Si quieres despedirnos en oración. Sí, doy gracias al Señor por este momento y porque sabemos que ustedes estarán viendo y el Señor tocará sus corazones. Vengan, aporten, hagan algo por la casa del Señor. Amén. Bendiciones grandes.